Sí, señor Yo soy el Sancho Soy de vuelta hacia el caballo Soy de silencio En el monte de barrancos y reyes Me han navegado El olor ha ganado Los salen de voz A carros de baños Con bricoles Agua y sal Sus padres pedieron piezas Los hombres pasen buen padre Y una cobicola Para las velas En el monte de barrancos En el monte de barrancos Me han navegado Pero también me gusta Los maldades En el monte de barrancilla No puedo comprar buenos carros Y aunque mi dinero Que arrochero que vale lo mejor No me lo he robado Que la puta estrella No me lo he robado Dale, llorando ¡Ale, cabrón! ¡Vámonos acá, pariente! ¡Ó necessity! ¡Ale, cabrón! Que te prendos y andas robando Que me estuvieras tan buena Por ti me la pasas tomando Y así sera hasta que muera Pues recuerda tu desprecio, yo nada en la borrachera Y manté tu desprecio, que tuvieras abuela Que te pide mis amores, y nunca te pongo nada Es más fuerte y el recorre, yo me largo a la chingada Ahorita estaba la bala, y te agarró la piel, porque ya he seguido Y soy borracho, que vuelvo, cambiando la puerta, que vuelvo contigo Vuelvo contigo en la broma, bendiga vieja sacrona Y que tuvieras tan buena Ahorita estaba la bala, y te agarró la piel, porque ya he seguido Y soy borracho, que vuelvo, cambiando la puerta, que vuelvo contigo Vuelvo contigo en la broma, bendiga vieja sacrona Y que tuvieras tan buena Música Que el hombre, el hombre y el hombre, el hombre que viene Y que tuvieras tan buena Las mujeres tienen con la fecha, se oye a la copa y a la mujer tan distinguida, en la diva hasta el grillo toca en zapatillas. Señores y señores, el reto es diferente, ahora va para la mujer, para nada es muy valiente, donde llenas de mentiras lo que digan, en la tierra en la ciudad no era en la china, quien dijo que las mujeres no podían. Ya ha habido buenas palaciones, desde donde estamos, y ahora con una caguama, me la he visto recordando, lo que tiene ya sola se lo ha ganado, se le permite que no se ha logrado, el rey yo te da un juego de respaldo. ¡Párense, pariente! ¡Pariente! ¡Párense, pariente! ¡Párense, pariente! ¡Párense, pariente! Gracias.